A un año del crimen en el peaje de La Ilia. En cuanto veamos las imágenes vamos a empezar a refrescar este caso que nos conmovió a todos. Sergio Farella, acá vemos aquel auto, aquel momento terrible. Sí, se va a cumplir un año el lunes, 30 de septiembre del año pasado, Guille. 2.30 de la madrugada. 2.30 de la madrugada en el peaje de La Ilia, acá a unos metros del canal. Damián Cutrera iba con su familia, incluso con Mónica, que está acá en nuestros estudios. 41 años. 41 años, regresaba con ella, con dos amigos. Y aparentemente, digo aparentemente porque ahora vamos a contar las diferentes versiones que da el acusado, que es nada más que un prefecto, se llama Daniel Acosta, luego de una discusión de tránsito sacó su arma y lo mató. Después dio mil versiones, lo que te decía. Fue cambiando. Claro, que fue en defensa propia, porque pensé que le iban a robar, que fue un accidente, que en realidad no quiso hacer lo que hizo. Lo cierto es que, más allá de las versiones que da este hombre, y que va a haber un juicio oral y público, está procesado por homicidio agravado, el juicio va a ser en mayo del año que viene, pero te decía, se cumple un año y él está en libertad. Con una fianza de apenas 80 mil pesos, este hombre que estamos viendo en imágenes... Disparó desde adentro del auto. Disparó exactamente, lo mató así sin a quemar ropa, le pegó un disparo en el tórax que le provocó la muerte, e inexplicablemente este hombre está en libertad tratándose de un homicidio agravado, es decir, más allá de las versiones que da el prefecto, la justicia lo caratuló de esta forma. Así que, están nuestros estudios, Mónica, que obviamente era la esposa de Daniel. Y el doctor Ángel Ramallo, exactamente. Bienvenido doctor, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Mónica, primero, ¿qué recordás de aquel día? Vos sos una de las testigos de lo que pasó. Sí, todo recuerdo, todo. Veníamos de una reunión familiar en San Cristóbal, veníamos por la autopista, volvíamos dos y veinte de la madrugada eran, volvíamos hacia Garín, que es nuestro domicilio donde vivíamos, a buscar nuestros hijos que estaban con su abuela, con la mamá de mi esposo. Y llegando a autopista, entrando a uno de los carriles de peaje, hay una columna de cemento, y vemos que pasa un coche entre la columna y nuestro auto, pero por mi mano, derecha. ¿Se le escuela? Claro, de mano derecha. Primero nada, pensás, bueno, es ahora la madrugada, viste que con todo lo que pasa, uno da mala maniobra, pero no pensás más que eso. Cuando nos pasa, hace unos metros, ni siquiera un metro, ahí es cuando retrocede para atrás y nos choca, hace un golpe al coche. Hace eso, vuelve hacia adelante y vuelve a venir hacia atrás y nos vuelve a hacer la misma maniobra, y nos vuelve a chocar. Entonces es cuando mi marido sí para el auto y me dice, ¿qué le pasa a este tipo? O no sabíamos en realidad quién estaba dentro del coche porque es un gol, todo polarizado, vidrios totalmente negros, o sea que no podíamos ver tampoco si había una persona o dos personas. Se baja entonces. Se baja mi marido hacia donde está el conductor a pedir explicaciones de por qué esa reacción, porque no había habido, ni siquiera lo habíamos cruzado en la ruta. Por eso cuando aparece así fue algo de golpe también. Y también cuando se cruza, ¿no? ¿Saca el brazo o le dice algo? No, porque eso fue al entrar del peaje, cuando nos pasa. Ya está, está. O sea, ya entrando, está la cabina, o sea, la cabina está ahí, nosotros estábamos acá y él nos hace esa mañón. Nada, no lo habíamos visto antes por eso tampoco. ¿Se baja Damián? Se baja Damián, en eso baja los acompañantes, mi hermano y mi cuñada, que venían atrás, y baja mi hermano también para acompañarlo, para ver qué pasa, y yo que me desabrocho el cinturón de seguridad y quiero bajar. Cuando bajo y no llego en la rueda delantera del auto de nosotros, del Clio, nosotros tenemos un Clio, siento el disparo, siento el estruendo, en ese momento no entendí nada, solo sentí ruido y me quedé dura. Lo recuerdo todo, y sí, Damián venía, marcha atrás, ni siquiera había alcanzado a darse vuelta, a hacer nada, como había ido a hablarle al conductor, así venía con sus manos para atrás, en el pecho, y dijo, me dio, me dio, y siguió caminando de la misma manera, para atrás, y ahí yo me di cuenta que había sido un disparo, corro, por delante del coche, lo voy a agarrar, porque despasó todo nuestro coche, para eso agarrándose de las manos, el pecho en realidad, y cuando está cayendo, mi hermano también corrió a agarrarlo, y yo que le gritaba a mi hermano, para que no se golpeara la cabeza, cosas que uno piensa en ese momento, y le pedía que por favor me ayude a agarrarlo, lo ayudamos a que caiga en el piso, cayó boca arriba, ahí ya empezó, él no hablaba, no hablaba directamente, solo empezó a gesticular con la boca, le empezó a salir ya sangre de la boca, yo en ese momento, también, cosas de uno que no sabe, él tenía una camperita que le habíamos regalado para el Día del Padre, le abro la campera, porque yo digo, bueno, si no le dio del lado del corazón, cosa que uno piense, puede aguantar más, porque la manera que yo lo veía, como él abría la boca, movía la cabeza, no hablaba nada, estaba frío, enseguida se empezó a poner frío, bueno, yo pedía a los gritos que me ayuden, en ambulancias, todo, veo que el tiro era inmenso, y era acá en el medio de su pecho, cuando me pedían que por favor lo dé vuelta, para que no se ahogara, porque se está ahogando con la sangre, porque él también muere, aparte del tiro, por hemorragia interna, ya le vi toda su espalda llena de sangre en su campera, y para esto este sujeto... ¿A costa qué bajó? Nada, bajó, o sea, yo no lo vi bajar, porque yo después estuve casi en todo momento, arrodillada del cuerpo de mi esposo, salvo en dos ocasiones o tres, una que me sacaron para poderlo dar la vuelta, porque yo en ese momento no podía, estaba en shock y no podía dar la vuelta, y él se está ahogando, y a mi hermano le pedían que lo ayudaran a dar la vuelta, a hacerle respiración, pero esto pasó un tiempito después que pasó también, no es que enseguida nos vinieron a ayudar. Ahora, Guillermo, te preguntaba justamente cuál fue la actitud de Daniel, porque este hombre fue dando diferentes versiones, él dijo primero, en una de las versiones, dijo que él había ido a ayudarnos, él estaba parado, yo estoy acá, ¿a dónde está el señor Lobos? Ahí estaba parado él, y él nunca atinó a nada, simplemente estaba parado y miraba. Yo no te puedo decir que eres al costado de él, porque no recuerdo, pero sí recuerdo en un momento haberme parado y haberle dicho, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué le disparaste? Y él ni siquiera me dijo nada, y ni siquiera tampoco estaba con la cabeza agacha. ¿Y vos o los otros dos acompañantes pudieron ver qué pasó, digamos, o fue un disparo así? Fue cuestión de segundos. Fue cuestión de segundos. Mi esposo, yo lo veo llegar a la puerta, yo me desabrocho, llego a la... ¿Primera rueda? A la primera rueda, y él ya venía caminando hacia atrás. Él ya venía caminando hacia atrás. No hubo tiempo de... Que una discusión larga... Yo no sé si él, porque también dice sí, porque le pegó, porque entró... Yo no sé si mi esposo, si surgió la discusión, fue segundos, porque no llegó ni a minutos, porque mi marido venía caminando. Es lo que yo tardás en desprenderte el cinturón y salir y llegar a una puerta delantera de tu propio coche, ni siquiera en la puerta de él. Con la delicadeza del caso, nosotros deberíamos emitir lo que dijo en su momento. Si querés, bajamos el audio para que vos no lo escuches. No, no, está bien. Doctor, ¿usted lo va a escuchar también? ¿Te parece, Sergio? Sí, 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 lo tengo. Sí, perfecto. Dale. Llegando al peaje, un auto me encierra, se cruza por todo el peaje, me encierra. Yo lo esquivo, paso por la derecha, me pongo adelante y entro al peaje antes que él. Sentí un pequeño toque en el auto, no fue nada importante. Lo que yo pensé, o sea, lo que yo creí en ese momento es que no le dio a frenar, no le dio para frenar. Yo me doy, sentado en mi asiento, me doy la vuelta para ver a mi nene y siento una trompada en la nuca. Me doy la vuelta y siento otra trompada en la cara y otra y otra y otra y una seguida de golpes que yo no entendía por qué. Trato de cubrirme, me tiro todo para el lado del acompañante que estaba mi señora. Estaba imposibilitado de mucho movimiento por el cinturón. Estaba con el cinturón puesto. En eso, la pistola se me corre del cinto, se me corre como para salirse. Yo con una mano me cubrí y con la otra la agarro, la agarro para resguardarla. Esta persona me la agarra, me la agarra y me empieza a tironearla. Fue un tironeo, no sé cuántas veces me las tiró. El último fue más fuerte y es donde yo tomo la pistola con toda mi fuerza y la sujeto conmigo, la tiro hacia mí. Y es donde se produce el disparo. No entendía por qué se había disparado el arma si yo toda la vida la usé con seguro. Me quedé helado, no sabía qué hacer. Guardo la pistola de nuevo, apago el auto, me bajo y ahí veo a la víctima que cae detrás del auto. Pienso todas las noches en mi familia, en qué puede llegar a pasar en un futuro, en la familia de la persona fallecida. que no la conozco, pero todas las noches pienso en esa familia que hoy este hombre no está y nada, me duele mucho todo esto. Estoy muy arrepentido. Yo no tuve intención de matarlo nunca, jamás. Primero, aparte quiero decir algo importante. Si vos forcejeo, ¿por qué no hay huellas de Damián en el arma? Si le agarró tantas veces el revólver como él dice. No hay huellas de Damián, en las pericias no hay huellas. Segundo, que este hombre, bueno, también me dice que en un momento se le resbala, creo que lo tiene que tener una cartuchera al revólver, ¿no? No sé mucho, y lo digo a mi manera porque no sé mucho, lo tenía en el cinturón. Se le resbala, ¿por qué no la deja caer? Si como el policía sabe que si mi marido le hubiera pegado una piña tiene que responder de la misma manera o esperar que venga la policía. Sí, exacto. Después, él también había dicho que me pedía perdón. Si me pide perdón, yo no lo aceptaba y no lo acepto porque creo que alguien que te pide perdón es porque hizo algo, ¿no? Y él no tuvo, él tampoco tenía seguro, él la tenía preparada el arma para disparar porque fue costado de segundos. ¿Vos crees que fue un descuido de él o que...? Él dice que en uno de los reportajes que también hay de él dicen que en sus momentos de ocio también mientras que jugaba con sus hijos estaba con el arma encima. Doctor, ¿la causa en qué estado está? Bueno, en este momento estamos esperando el juicio oral que se fijó fecha aproximadamente a fines de mayo del 2020. Entienden la causa el Tribunal Oral 25 y ya, ya se presentó toda la prueba, ya se produjo la prueba, faltan algunas pruebas que en este caso es de prefectura que no manda el sumario administrativo ni responde de que si se hizo o no se hizo y bueno, estamos, creo que a fin de año tendremos toda la prueba producida. Recién no han entregado el cuerpo para mañana, después de un año de lucha porque el Tribunal Oral tampoco nos quería entregar el cuerpo diciendo que alguna de las partes podía pedir alguna pericia más profunda. Doctor, si uno pasó un año del episodio, si uno tiene que explicar con la calificación que tiene un homicidio agravado, ¿qué razonó la justicia para que este hombre esté en libertad? Tendríamos que remontarnos a la jueza de primera instancia en la cual dijo que no había un peligro de fuga, que no iba a entorpecer la investigación porque pertenecía a una forma a las Fuerzas Armadas y que tenía un domicilio fijo y le dio la escarcelación por la suma de 80 mil pesos. Esas fueron las tres condiciones. Una suma irónica, te digo, 80 mil pesos. Disculpá, es más, hizo una reconstrucción del hecho donde se hicieron dos, creo, hasta donde, yo me acuerdo, perdón si me olvido de algo, doctor, usted me corrige, donde nunca nos llamaron ni a mi hermano ni a mí a la reconstrucción, siendo que las reconstrucciones se tienen que hacer de primera instancia, o sea, desde primera instancia está todo mal hecho, nunca nos pidieron que se vaya a la reconstrucción del hecho, se tiene que ir todas las partes. ¿Qué quisieras decir, Mónica? ¿Qué quisieras decir? Tantas cosas, primero, primero le pido al tribunal justicia, que se adelante, que quiero justicia para mi esposo, quiero, hoy siento que las personas que son de las fuerzas, desgraciadamente con el poder que hoy tiene nuestra ministra de justicia, de seguridad, entran por una puerta cuando cometen un delito, estoy hablando, yo no estoy calificando todos por igual, cuando cometen un delito, hoy entran por una puerta y salen por otra, y se tapan muchas cosas, como se ha tapado que él tenía la cartuchera y se declaró que él tenía la cartuchera donde guarda el arma y después supuestamente la cartuchera desapareció y nunca la juez investigó nada la desaparición, hay muchas cosas engorrosas y oscuras, entonces uno, desgraciadamente yo a mis hijos, es terrible tener que hablarles a veces y decirles que crean en la justicia, cuando tienen nueve y seis años y te dicen que el día del padre es el día peor de su vida, la de cinco que te dicen que se quiere morir porque se quiere ir con su papá y este hombre que dice que él no puede dormir o que su vida es, toda la noche piensa en su vida, su vida es normal, su vida tiene sus hijos, tiene su trabajo porque la prefectura nunca, es más, pidió el traslado de él a más de mil kilómetros de acá, Santiago del Estero, lo tapa en todo momento. Mónica y doctor Ramallo quedamos atentos en el caso. Gracias por la invitación, Sergio. lo último recordar que el lunes Mónica hay una marcha justamente al cumplir un año de este crimen en vistas al juicio, así que seguramente vamos a estar ahí. Sí, mañana, el lunes a las seis y media de la tarde. Mañana el tribunal en el traslado de Chacarita hacia Garín donde él vivía, nació y bueno, quiere estar enterrado ahí y el lunes a las 18.30 en Garín está la marcha. Ambos, muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted.